Seremos más que amigos y novios Seremos más que amigos y novios Tengo toda la dicha que hay en este mundo Fue cuando tú me diste lo que tanto anhelé Fue cuando me amaste con tanta dulzura Fue tu amor como cuando el sol acaricia una flor Seremos más que amigos y novios Seremos más que amigos y novios Llegamos a entendernos como el murmullo de las hojas Con el río Es mi cariño como la concha que encierra la pérdula de tu amor Jamás, jamás podré encontrar otra como tú, mi bien Pues nuestro amor es como el atardecer en el horizonte azul Oh, baby, baby, dame, 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 d Más que amigos y novios.